Pero mientras los especialistas revisan los aviones de Interjet, los usuarios de esta aerolínea enfrentan nuevos problemas. Ahora quedó en evidencia que Interjet no tiene sillas de ruedas suficientes para atender a usuarios con discapacidad. Adultos mayores o personas sometidas a cirugías operadas tienen que arreglárselas como puedan para poder sentarse a esperar que reprogramen su vuelo y hacerlo sentados. Ahora las denuncias de malos tratos por parte del personal de Interjet van en aumento. Sin embargo, José Luis Garza, el director general de la aerolínea, aseguró que se trata de un problema menor y se comprometió a resolverlo. Acabo de tener una cirugía y no hay suficientes sillas de ruedas para podernos trasladar. Estamos en un aeropuerto que las distancias son muy, muy grandes. ¿Cuántas personas están, sobre todo adultos mayores, eran 18 personas esperando una silla? Enseñé el certificado médico que estoy operada, dos semanas de operada, de la columna y de la rodilla y no me han dado una silla de ruedas. Me han mandado con todos los empleados de la línea, con toda la burla, con todo el sarcasmo, con toda la grosería. Pregúntenle al compañero, pregúntenle a la compañera. Y cada gato de esos infames que le pregunto me dice, ¿y de dónde quiere que me saque una silla de ruedas si no tengo? ¡Gracias!